En el marco de la jornada de paro, movilización y jornada de lucha de CTA, ATE y un montón de organizaciones, partidos de izquierda y gremios, compartimos la lucha por el... En general el presupuesto que se ha enviado desde el gobierno al proyecto de presupuesto al Congreso es a la baja, es decir, las áreas de estrategia del Estado están siendo desfinanciadas de a poco, y eso entonces nosotros estamos en contra de esa política y toda la política neoliberal, entonces pedimos reperturas paritarias, no al tarifazo, queremos visibilizar la lucha y por eso estamos en radio abierta y volanteada en la universidad junto a AGD, que son nuestros compañeros RUT. Y justamente esta articulación con los distintos actores de la comunidad universitaria para visibilizar esta situación. Sí, sí, por ejemplo la Universidad de Río Cuarto va a ser afectada, bueno, ya viene afectada desde el 10 de diciembre de 2015, donde la devaluación, la inflación y el tarifazo hacen que el presupuesto, si no se aumenta a acorde, viene un presupuesto a la baja y eso reciente a los trabajadores y al pueblo en general, porque bueno, la educación pública, nosotros hacemos defensa del sistema público educativo y también la defensa del sistema público previsional que está en estos días pensándose privatizarlo.